de la ciudad de Andrés Manuel López Obrador de su país en los temas más relevantes con el ETA y el IOTA que nos afectaron tanto México se hizo presente como siempre como lo ha hecho en cada catástrofe apoyándonos y ayudándonos gracias a las directrices emanadas por usted y la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer en conjunto cuando hablamos la primera vez allá antes de que yo tomara posesión hablamos de que pudiéramos construir un muro de prosperidad en nuestra región fronteriza que le permitiera a las personas de ambos países poder generar fuentes de trabajo en esa importante zona y convertirla en un lugar donde se puedan desarrollar proyectos mejore la salud, la educación, la infraestructura en la posibilidad de la generación de empleos hemos coincidido en la necesidad de incrementar el comercio entre ambas naciones las inversiones y ustedes nos han ayudado a mejorar el acceso a los productos guatemaltecos a México para nosotros es fundamental que esos resultados tangibles se transformen en desarrollo y cabe mencionar el despacho aduanero conjunto que estamos ya aprobados y que ahora nos toca llevarlo a la práctica lo que va a beneficiar a ambos países y que va a hacer que las relaciones se estrechen aún más quiero también agradecerle el que el canciller Ebrard viniera personalmente a apoyarnos en los momentos más críticos de la pandemia cuando las vacunas escaseaban y nosotros no teníamos ni siquiera para la primera línea el canciller Ebrard vino por instrucciones suyas y nos donó una importante cantidad de vacunas AstraZeneca que nos ayudaron muchísimo para iniciar esa primera vacunación para nosotros también agradecerle la cooperación que se otorgará la que otorgará la agencia mexicana internacional para el desarrollo con base en la carta de intención en materia de comercio de cooperación bilateral para implementar el proyecto Sembrando Vida que está sujeto a la aprobación de ustedes con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de productores que habitan en las localidades rurales en donde hay un alto índice de flujo migratorio mediante la capacitación y la implementación de los sistemas de producción agrocivo-pastoriles que incentiven el autoconsumo así como la comercialización de excedentes los dos países hemos realizado acciones para endurecer las penas a los responsables del tráfico ilícito de migrantes y yo creo que alinear la política migratoria entre ambos países puede ser y puede coayudar grandemente a la detención de la inmigración ilegal pero esa inmigración ilegal no se va a detener si no desarrollamos y si no desarrollamos en conjunto los lugares de donde y hablo de la persona que es migrante guatemalteco en donde nosotros podamos desarrollar esas zonas el 93% de los guatemaltecos que se van del país se van por razones económicas un 7% se va por razones de seguridad a diferencia de otros países aquí la gente va en la búsqueda de un mejor futuro que lo podría encontrar aquí yo creo que si logramos aterrizar en esa gran idea suya del proyecto sembrando vida creo que podríamos contribuir grandemente a que en esos municipios que son los más expulsores de gente que coinciden con la frontera mexicana podamos detener la inmigración de los guatemaltecos reiterarle nuestro compromiso por continuar realizando las acciones para combatir el crimen transnacional las actividades delictivas vinculadas a la trata de tráfico ilícito de migrantes y todo el tipo de tráfico de drogas estupefacientes todo el crimen transnacional para nosotros esa conexión entre los grupos de inteligencia de los dos países han dado muy buenos resultados y nos han permitido poder capturar gente poder extraditar incluso gente el ejemplo más reciente es el fin de semana pasado el domingo en donde ubicamos a un extraditable guatemalteco ilegalmente en México y México nos lo entregó y ahora está sujeto a ser extraditado a los Estados Unidos porque había ingresado ilegalmente a su país los avances alcanzados en el marco del plan de desarrollo integral PDI entre Guatemala El Salvador Honduras y México con el apoyo de la Cepal que usted ha impulsado tanto hoy presenta Guatemala como un lugar en donde ya hay planes donde somos el único de los países de Centroamérica que tiene planes desarrollados y que yo sé que vamos a contar con el apoyo de México como lo hemos contado a través del canciller Ebrard que sin duda alguna ha sido un bastión importantísimo para que este proyecto pueda ser una realidad y hoy en Guatemala hay 22 proyectos ya sobre la mesa desarrollados para poderlos ejecutar nuestro interés es en una migración segura una migración circular y todo el apoyo que podamos tener al respecto para que los países como los Estados Unidos y Canadá nos permitan tener esa migración circular y regular temporal que permita que la gente vaya trabaje y regrese y si lo hace bien el año entrante vaya trabaje y regrese creo que va a ser una de las buenas maneras México nos puede ayudar muchísimo haciendo ver esto y la importancia de esto en los Estados Unidos México reiteró la reunión bilateral se desarrolla en este momento en el Palacio Nacional de Cultura al presidente de la República Alejandro Llamatey lo acompañan ministros secretarios y también directores de diferentes instituciones uno de los temas principales tal y como se ha mencionado con anterioridad será la migración los flujos migratorios que se han generado y por supuesto también las relaciones comerciales y diplomáticas que se mantienen con este país estaremos haciendo un enlace más adelante para continuar conociendo detalles de esta reunión que se está desarrollando ahora en el Palacio Nacional de Cultura Música Música